La cantina de los bocados, la cantina de los bocados. De ojos, de pistola. Te quiero ver. Que salió uno. ¡Están empatados! Y empiezan el juego aventándose un vaso cada uno. Así es el juego. Así son las reglas. ¿Y no se vale que nos lo tomemos mejor? No, mejor. Bueno, si tú quieres, pero... No, me había dicho. ¡No, no, no! ¡No entendió! ¡No entendió! ¡Eso no se vale porque me hiciste! Nuevamente empieza Fernando Allende. Ahora sí. Ya se enchiló. Sí, muy bien. El público lo está apoyando. Por la ayuda del público, seguro la gana. Sí, señor. Ahí está. Convencido de que va a ganar. ¡Distapa ese cubilete! ¡Sí! ¡Mátame dos! ¡Mátame dos! ¡Mátame dos! ¡Mátame dos! A ver, ¿cómo lo puedes matar, Platanito? Platanito, te dejo esta de tarea, a ver qué tal. A ver, a ver, supera eso. A ver, supera esa. ¿Qué? ¿Qué salió? ¡Ah! ¡Ay, Fernando Allende! ¡Eso! ¿Qué salió? O sea, que te va a entrar. ¡Dos! 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 Y si quieres la jarra también, eh. Una vez, aviéntale la jarra, pues total. A la una... En estéreo te va a entrar, eh. Por las ovejas. A la una, a las dos, y a las... ¡Ándele! ¡Ay! Aventando chorritos de agua. Muy bien, Fernando Pues hasta el momento va ganando Fernando, vamos a ver En esta ronda, ¿qué sucede? Ya con toda la confianza del mundo Que va ganando, Fernando Vamos a ver si sigue ganando Ay, ay No lo hagas Fer De emoción, la hace de emoción ¿Qué salió? ¿Qué salió? Nada, se me hace que nada Naranjas Se la dejó facilita A ver, Alberto A ver si lo empareja Ay, sí Platanito se lo llevó arriba No tenés que... No tenés que... Cierra los ojos Uy, no, pues así me dijeron la otra vez ¿Qué pasó? Ok Ya lo sé Ay, Platanito Eres un vengativo Ahora sí Gánamela, papá Ok Fernando Esta es la que es Empatados, esta es la buena Sí Antes de que la avientes ¿Qué pasó? Si vas a agarrar el agua No me la avientes fuerte Hazle así despacito ¿Qué pasó? Ni siquiera me dejó tirar el jubilete a mí Nada más te estoy enseñando Sí, pero yo no estoy jugando Es un ejemplo Es un ejemplo Cuando fue un ejemplo solamente Siempre se pone así Es que claro Es que la idea Mira A ver ¿Cómo lo vas a hacer? Yo pienso que lo importante Es que si vas a dar un ejemplo Hay que darlo bien Porque mira Claro Si es así Este es la... ¡Ah! Tú eres un caballero Es que sigo siendo, Mirapando Pero es que le quiero decir Cómo tiene que tirar la próxima vez Así se debe tirar Agárrate ¡Ale! ¡Au! ¡Ay! 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 Es de chocolate más Es de chocolate ¡Estaba llena! ¡Están empatados! ¡No, hombre! ¡Mira, Fernando! ¡Voy, voy, voy, Villalbando! ¡Voy! ¡Esta es la buena, buena! ¡Esta es la mera buena! El que gana esta ronda Gana el juego Ahí está Fernando A ver qué sacó ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? No me dio ¡Ah! ¡Un as! ¡Un as! ¡Buena mano! ¡Buena mano! Si Platanito no saca nada Mata a mesa A ver A ver Mátale esa ¿Qué? ¡No! ¡Tienes que batirlo! ¡No, no, no! ¡Tienes que batirlo! ¡No, no! ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! No, no, no ¡Aquí no se vale! ¡Derecho! ¡No, hombre! ¡Aquí no se vale! ¡No, no, no! ¡Derecha la flecha! ¿Qué salió? ¡Nada! ¡Nada! ¡No le salió nada! ¡No, no, no! ¡Qué payaso tramposo! ¡No le salió nada! ¡Pon de nuevo! ¡Ey! ¡Empápalo por el ciclo! 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 Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó ¡Qué bueno! Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!